Hola a todos, un tema que a mí me interesa muchísimo que es la correlación entre la meteorología solar y la terrestre y un evento que no tiene ninguna correlación que es la aparición de peces sables. Los peces sables son peces que viven en las fosas abisales a kilómetros de profundidad a muchas atmósferas de presión y estos animales no suelen aparecer en superficie, son unos peces planos que cuando aparecen en superficie se han relacionado con eventos sísmicos como terremotos, maremotos, tsunami, todo ello ahora vuelve a tener presencia. Ha habido una tormenta solar de alta intensidad hace unos días, han aparecido peces sables en la zona de Centroamérica y hay una actividad sísmica por encima de lo habitual. Por encima de lo habitual tanto a nivel volcánico como veis que está presente en La Palma o en Italia, en el Etna o en Hawái, en el Kilauea. ¿Todo ello tiene correlación? Pues a nivel científico no tiene correlación ninguna, no se ha podido demostrar por el motivo que sea, no sé hasta qué profundidad se ha podido estudiar la relación entre un pez sable, su aparición en superficie, que puede ser anecdótica, y la correlación con eventos como un terremoto o un tsunami. Pero curiosamente, yo que pienso que las cosas no tienen una casualidad, sino que hay una causalidad, el que no haya habido una correlación estadísticamente defendible, no quiere decir que haya una correlación real. Importante y por lo menos que nos ponga en alerta. Si ya cuando hablamos de los peces sables en la costa de California y en otras partes hablamos de la posibilidad, todo esto en el contexto de una secuencia de tres tormentas solares de media intensidad, esta ha sido de alta intensidad, la de hace unos días. Hablamos de que debíamos de ponernos en alerta, incluso yo señalé diferentes ubicaciones, no porque yo sea ningún pitoniso, pero sí por sentido común. El hecho de que la falla de San Andrés, la zona de Yellowstone, la zona de La Palma, todo el cinturón de fuego, pues se reactivó. Hubo más de veintitantos volcanes, me parece, que aumentaron su actividad y muchos procesos sísmicos. Pero ahora mismo la realidad es que ha habido una tormenta solar de alta intensidad, en segundo lugar han aparecido peces sables y en tercer lugar ya hay una actividad de base previa elevada. Como mínimo deberíamos de plantearnos, de pensar que puede haber algún fenómeno geológico inesperado, esperemos que no catastrófico. Pero es que ya ha pasado, ya ha sucedido. Y si la correlación se dio y realmente lo ha habido, lo razonable es que se vuelva a reproducir. ¿Dónde y cómo? Pues es muy difícil de saber. Desde luego no se ha visto que la aparición de peces sables en una zona determinada esté correlacionada, en esa zona exactamente, con precisión, con el evento sísmico, del tipo que sea. Sí sucedió en Japón, justo antes del tsunami, donde sí tienen una tradición de analizar la aparición de este tipo de animales, de las fosas abisales, como una señal negativa en cuanto a la posibilidad de terremotos y de tsunamis. Entonces, esto ya sucedió y se analizó justo antes del tsunami de 2011, donde se llevó por delante la central nuclear. Ahora, insisto, en aparecido peces sables, estos peces sables en la zona de Centroamérica son una señal para muchos inequívoca, para mí no es inequívoca, pero sí es una señal a tener en cuenta, que junto con una tormenta solar ya son dos factores que no hay una asociación estadísticamente demostrable, pero sí hay una asociación histórica, razonable, como para tomar medidas, al menos de prestar atención a lo que va a pasar. ¿De qué sirve una señal cuando no somos capaces de saber ni dónde va a ocurrir, ni el qué va a ocurrir? Pues no sirve solamente para aprender, para tener un histórico de lo que pueden significar las cosas. Vivimos en una etapa donde hay mucha desinformación, pero también hay una capacidad para que la información se multiplique a órdenes de magnitud. Antes si aparecía un pesable en Japón, lo sabían los japoneses que vivían en el pueblo donde se había encontrado el pesable. Hoy le hace una foto, lo sube a internet y lo ve todo el mundo. Con lo cual, si somos capaces de aglutinar una cantidad de información que nos pueda permitir hacer razonamientos que antes serían imposibles. Los peces sables los tenemos, la tormenta solar también, y una actividad inusual a nivel geológico en la mayor parte del planeta. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. ¿Es posible que no pase nada? Sí, sí es posible. Pero también es posible que pasen cosas según los eventos históricos recientes. Pero que haya resultado de interés. Los peces sables son un hecho, a mi entender, para tener en consideración, sobre todo para tener los ojos bien abiertos. Os mando un fuerte abrazo y os veo en el próximo vídeo.